Viernes y sábado tenemos costilla de novillo, 7.90, vacío y matambre, 8.90. Viernes y sábado. Ok, hay que acercarse, se pide acá en la carnicería, ¿cómo es? Se pide en el mostrador, tenés en la góndola, en la puntera tenés vacío, matambre y costilla, y en el mostrador podés pedir lo que querás. Si tenés que recomendarle a la gente, ¿qué se puede hacer para el fin? Te digo, porque uno compra, ¿qué podés hacer con lo que estás comprando? Y si compramos, podés hacer asado, obvio, olvidate. Encima, el precio que está muy bueno. El precio es muy bueno, 7.90 y 8.90. 7.90 a la costilla, 8.90 al vacío y matambre. Espectacular para hacer un asadito el domingo, por ejemplo. Sí, sí, el domingo, el sábado también, ¿por qué no? Y mañana, el viernes también. ¿Cómo la promoción? Y por supuesto, tenemos mucho stock, así que no hay problema, vengan a buscar lo que necesiten. Esto ya desde tempranito, ¿no? ¿Pueden acercarse? Sí, mañana de 8 a 19, corrido, sábado también, viernes, sábado, siempre se trabaja el mismo horario. De 8 a 19, corrido. ¿Cómo lo están notando? Porque hace fin des, que así sábado, viernes sábado, que tienen esta promo, se acerca mucho la gente, ¿cómo lo están viendo? Muy bien, muy bien. Estamos quedando ya sábado a la noche sin stop. Así que muy bien, muy bien. La recomendación es por ahí apurarse, ¿no? No, no solo apurarse, venir tranquilo, porque a ver ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Y si quiero acompañar, con qué lo acompañaría para un asadito que se pueda agregar? Y tenés chorizo, achura, hoy tenés achura, mañana también tenés achura, tenés cerdo, costilla de cerdo, matambrito de cerdo, churrasquito de cerdo. Todo lo que es hamburguesas, pollo, hay muchas cosas. Con lo que te arras de la promo, por ahí gastás un poquito en algo y le agregas alguna cosita más también. No, es para que la gente pueda llevar un poquito más de todo. ¿Sos asador o no? ¿La verdad? Sí, la verdad. No soy muy del asado, no, no, no. ¿De qué sos más, no? No, del disco. ¿Del disco? Del disco, sí. Ah, claro. Pero también hay varias cosas para poner el disco. Ah, olvidate, olvidate, olvidate. Muy bien que estos días de frío así dan para el disco, para la parrillita, para acercarse un poco. Sí, para el horno. Hoy te llevas un vacío de esto, de oferta al horno y te sale espectacular. Olvidate. Matambre también. Siempre los carneseros tienen alguna recomendación para lo que es de ponerle algunas a condimento o algo. ¿Alguna recomendación por acá, de chimichurri? Y mirá, mucho acá, acá se usa la sal parrillera. La sal parrillera. Y le dice. El sabor puro. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.